Música Y el día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del machismo, cantaron los mis señores Y hoy es mi amaneciendo, y a la luz que te alovió Levantate de mañana, mira que amaneció Música Quisiera ser su besito, para entrar por tu ventana Música Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar, con la música del cielo Música Por fáciles y flores, este día quiero adornar Música Hoy por siempre de tus altos, terminamos a cantar Música Música Claude, aplaude Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!